El Deportivo Alavés, a través de un comunicado de prensa, ha confirmado que tiene 15 casos positivos de coronavirus. Tres de ellos son futbolistas de la primera plantilla, siete forman parte del cuerpo técnico y cinco son trabajadores del club. El Alavés, que ha querido respetar el anonimato de los afectados, ha confirmado que estas personas padecen síntomas leves y que se encuentran bien de salud. Hay que recordar que en la Liga hay tres equipos afectados por el coronavirus, Valencia, español y Alavés, y que en España este virus ha dejado más de 600 muertes.